Con el videotutorial para torpones de Garmin Vamos a ver Paso 1, nos tenemos que ir a conelgarmin.com Así que nos vamos a logar Y si no estás, pues te das de alta en... Crea tu cuenta gratuita Iniciamos sesión El objetivo es dar de alta un entrenamiento, ¿vale? Entonces, nos iríamos a la pestaña de planificar Nos iríamos a sesiones de entrenamiento Y vamos a dar de alta uno nuevo Por ejemplo, el del jueves de la primera semana de 10K Que serían 20K1 Más dos series de 7 minutos K3, ¿vale? Entonces, damos nueva sesión de entrenamiento Le damos un titulito Y pues vamos a poner eso 20K1 Bueno, ya tenemos el titulito Hemos elegido... Bueno, es lo que viene por defecto Carrera Y empezamos a añadir el paso El tipo de paso, pues va a ser... A ver... Tenemos el calentamiento primero Le decimos la duración En tiempo Le decimos que van a ser los 20 minutos Y la zona de frecuencia cardíaca En este caso se lo vamos a dar personalizado Y le vamos a poner entre 120 y 150 Que sería el tope de K1 Lo damos por hecho Y ya tenemos la primera fase Y la segunda Añadimos otro paso Que sería un intervalo Sería... A ver, en este caso de tiempo Son 7 minutos Vale, 7 minutos Y en este caso también Con objetivo Zona de frecuencia cardíaca Lo podemos poner por zonas O personalizado En este caso, bueno Lo voy a poner personalizado Y sería, pues eso Entre 165 y 180 Que sería K3 Con esto tenemos Las... Los dos elementos Como va a ser una repetición De dos elementos Pues nada Añadimos repetición Y bajamos el intervalo Aquí Si le da la gana Vale, pinchando y arrastrando Y luego A ver Tenemos que Bajar Según esto Hay que añadir un paso Que sería Bueno, según esto Son 4 minutos O hasta que lleguemos A 130 pulsaciones Me imagino que es lo que Llegamos antes Así que le ponemos Recuperación No queremos recuperación De lab Si no Recuperación A ver Por tiempo Aquí Bueno Supongo que llegaremos Antes a A 130 Que que pasen Los 4 minutos Como no tengo claro Que es lo que prevalece Vamos a suponer Que prevalece La frecuencia Sobre el tiempo ¿Vale? Hay que... Collons Vale Eh... Frecuencia cardíaca 130 No, perdón No, así vamos a... No Tiempo Vale 4 minutos Y el objetivo Está por debajo De las 130 Con lo cual Prevalece los 4 minutos Pararíamos O sea Estaríamos 4 minutos parados Antes de llegar a 130 Así que vamos a ponerle pues eso 300 No sé 100 Y 130 Hecho Y lo ponemos dentro de la repetición Si le da la gana Bueno Vale Pues con esto ya lo tenemos Habría que guardarlo Es... El paso Y lo siguiente sería enviar al dispositivo Para eso conectamos Bueno Encendemos En tu caso El Garmin El 310 XT Y ponemos el USB Con dispositivo inalámbrico Y... Nada Le damos a enviar al dispositivo Lo busca Y ha encontrado el 310 XT Envías la sesión de entrenamiento Y... Ya está Ya lo tienes en tu cacharrito Bueno En los próximos... Segundos Verás en el Garmin Que se está conectando Y... Luego Nada Te vas al apartado De... De entrenamientos Lo seleccionas Y darías a realizar Y con eso Pues... Ya tienes la programada La sesión de entrenamiento programada Eso es todo